Bien, continúo con el cuarto video de explicación de las nuevas propuestas para el año 2021. Bien, lo primero que tenemos es este producto que se llama Tutorías Personalizadas. ¿Qué cosa es la teoría, las tutorías personalizadas? Como ustedes saben, nosotros hemos diversificado los niveles de certificación. Estas dos cuestiones están directamente relacionadas. Las certificaciones son licencias de uso. ¿Qué cosa es una certificación? Como ustedes conocen, el mercado irregular, todo el mundo se ha inventado una tal certificación a nombre de yo hago el estilo fulano de tal, como si la fama de alguien fuera transferida a los otros. Y ustedes saben ya lo que hay. Bien, el método de operar de la Fundación Casino para Todos, de Joel Marrero, del método del cuadro del casino, que dicho sea de paso, somos los pioneros de este tipo de trabajo, de titulación. Tiene la gran diferencia de que nosotros lo que otorgamos son licencias de uso de un material metodológico, de un paquete que corresponde a una propiedad intelectual. Un paquete de conocimiento que es transferible, no como la fama y que lleva exámenes. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros tocamos licencia de uso porque el método del cuadro del casino tiene, vamos a decir, carácter de aplicación, de software, de contenido blando. ¿Verdad? Tal como por ejemplo Adobe. Los productos de Adobe, ¿conocen Adobe? Bien, aquellos que han hecho diseño saben que Adobe tiene un paquete de varias herramientas, de varias aplicaciones. Que puede ser comprada en su totalidad o uno por uno. Diseñar, por supuesto que es libre. Pero hoy por hoy, el diseño, la libertad de diseñar está depositada en una herramienta. Una herramienta que ha sido desarrollada por un trabajo intelectual, programadores, diseñadores, etcétera, que cobran por su trabajo, como todos. ¿Verdad? Bien, aquel que es diseñador profesional tiene que utilizar y tiene que demostrar para obtener un trabajo, por ejemplo, que tiene las habilidades para diseñar. Y le preguntan, por supuesto, en las entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Puedes utilizar tales y más cuales herramientas de diseño? Sí, Adobe tiene la potestad de dar licencia de uso sobre las herramientas que ha creado. Es cierto, bailar es libre, pero transferir y hacer bailar es una metodología. Así como, por ejemplo, existen métodos para el aprendizaje de inglés. Existen libros como el Bachelet de Francés que ha sistematizado la enseñanza de la gramática francesa. ¿Verdad? Bien, el MSC tiene autoría y es de Joel Marrero. Tiene una propiedad intelectual cedida a la fundación Casino para Todos, que además puede ser cedida a otras empresas que estamos creando, que se llama una de ellas, es la que se dedicará a comercializar todo lo que es el producto digital del método cuadro del casino. Bien, y nosotros hacemos sesión de licencias de uso renovables sobre contenido. ¿Sobre todo el método cuadro del casino? No. Sobre pedazos del método cuadro del casino. Como por ejemplo, hay personas que tienen licencias sobre Photoshop y no la tienen sobre Bridge o no la tienen sobre, qué sé yo, Illustrator. ¿Ok? Bien, y hay personas que lo tienen sobre todo. Las licencias están divididas desde la rutina 1 a 6 de casino y cada uno de los paquetes va a contener un permiso para redistribuirla. ¿Redistribuirla cómo? Redistribuirla en tus escuelas o particularmente etcétera. Bien, entonces, para esto hay varios formatos de certificación. Este es el formato de certificación presencial, en el cual las personas vienen aquí, pasan un curso intensivo de certificación y, además de las clases, reciben el examen de manera presencial y se van con su licencia de uso o a distancia. A distancia lleva una serie de requisitos porque yo necesito comprobar a distancia que esa persona está capacitada para distribuir un determinado segmento de todo el paquete del MSC, ya sea la certificación de plata, ya sea la certificación de plata superior, de oro, oro superior, etcétera. Bien, para eso hay creado un servicio que es de tutoría personalizada. ¿Qué cosa es la tutoría personalizada? Básicamente se crea un grupo de Facebook entre el tutor y el certificante. Bien, el certificante es la persona, o sea, la persona que se quiere certificar, tiene que pasar un proceso que puede simplemente aprender solo o aprender con la tutoría. ¿En qué se basa la tutoría? Bien, la certificación es tu presenta tus exámenes, lo aprobaste, bien, no lo aprobaste, bueno, lo tienes que volver a hacer hasta que lo tengas aprobado, pero no recibes absolutamente ningún tipo de feedback. Bien, en la tutoría personalizada se paga por cada licencia que vas a hacer una atención. Se crea un grupo de Facebook en lo que yo, el tutor y otros que vayan saliendo en el camino, que tengan los requisitos para tutorial, van a atender a esta persona y ambos van a ser administradores del grupo. ¿Qué significa esto? Que van a poder subir videos. Vamos a decir que 120 por 3 meses, 3 meses que son 12 semanas, 12 semanas para batir siempre un paquete de 6 rutinas. Significa que una rutina puede ser atendida durante 2 semanas. ¿Cómo ocurre esto? La persona sube un video, ¿verdad? Yo hago la rutina número 1, los pasos del hombre, los pasos de la mujer y en pareja. Bien, el tutor ve ese video, hace una captura de pantalla de todos los defectos y los mete en un álbum y bajo cada foto pone el comentario. En ese comentario viene el nombre del defecto, el origen del defecto, la razón de por qué un defecto, lo que crea y la solución. O sea, los problemas que crea tener ese defecto técnico y la solución. Eso significa que el que ha subido el video va a tener un álbum en la que, por ejemplo, aparece con la mano así y abajo dice, mira, tienes la mano torcida y el codo levantado. La solución es ponerla con el codo colgando y la mano recta sin crear, vamos a decir, partiduras en el brazo. Esto aparece porque uno tiene miedo a darle el golpe a la mujer y por ilusión uno cree que va a resolver el problema. Sin embargo, el levantar la mano así significa va a crear tal y más cual problema porque el hombre no va a poder guiar a la mujer con la muñeca, sino que va a tener que mover todo el brazo completo y esto estéticamente es desfavorable. Esto además no te permite mantener un control del tamaño de la figura y por tanto vas a hacer que la mujer haga pasos grandes, etcétera. Ese tipo de señalamiento foto por foto. Bien. ¿Qué es lo que hace la persona que está recibiendo la tutoría? Bien. Lo lee todo y vuelve a grabar otro video y lo sube. Y la otra semana se pasa a la próxima figura. Terminado eso, si tú quieres tomar la tutoría solamente para ti, porque te gusta, ya está. Si lo quieres para hacer certificación, bueno, entonces subes ya todo tu video listo para el examen y ya está. Recibe el conocimiento, recibe una atención personalizada y recibe después todas las correcciones. ¿Qué te sirve para certificarte? Bien, porque ya vas seguro para subir tu video y además muchos de los comentarios que están van a ser indirectamente respuestas del examen teórico. Por tanto, esta tutoría funciona. Ahora, ¿cuántas personas yo puedo atender por mes? Bien, yo puedo atender cuatro personas diariamente. Está bien, eso significa que cuatro personas en una semana que tiene siete, yo puedo atender solamente veintiocho personas. Bien, y como que cada semana, cada tres meses yo voy a poder atender veintiocho personas. Significa que las personas que estén interesadas deben hacer la solicitud lo antes posible porque yo voy a volver a convocar cada vez que tenga veintiocho personas terminadas. Muy bien, bueno, este es el tema de las tutorías personalizadas. Sirve para la certificación y sirve simplemente para mejorarte. Ah, que no te quieres certificar, perfecto. Ahora, hay otro tipo de servicio que no es la certificación, sino la nivelación. ¿Qué cosa es la nivelación? Nivelación es lo siguiente. La certificación es lo que te da es una licencia. Y la nivelación lo que te dice a ti es en qué nivel tú estás. Y para eso tenemos cinco estrellas. Por ejemplo, ¿por qué cinco estrellas? Porque son los cinco criterios de calidad que tenemos para evaluar según la teoría de la crítica coreográfica, en la cual asignamos valores de calidad de un bailador. Si tú tienes el primer nivel, que es el nivel estructural, tienes una estrella. Si tienes después resuelto el nivel estructural y la composición, no que solamente te sabes la figura, sino que tienes todas las posiciones, todos los pies limpios, la navegación, tienes otro nivel, tienes otra estrella. Si eres tres estrellas, entonces significa que conoces la estructura, tienes la navegación correcta y que además tienes la optimización, que los pasos están bien limpios. Pero que quizás, por ejemplo, no guías bien, tienes la guía equivocada. Esa sería la cuarta estrella. Y la quinta estrella sería aquella persona que tiene estructura, navegación, optimización, conducción coreográfica resuelta y además tiene un poder de improvisación que es una habilidad que tiene que ver con el conteo de figuras. El cómo hacer un conteo automático de figuras que te permita no repetir la misma figura, por lo menos en un espacio de cuatro figuras en el intermedio. O sea, si tú haces cuatro figuras y vuelves a repetir una que hiciste, hacía cuatro figuras atrás, quizás no se veía tan repetitivo. Pero si tú haces, por ejemplo, un paseala y vuelves a hacer otro paseala, ya estás haciendo repetición. Si tú haces un paseala y después un exibela, bien, y repites exibela, significa que estás pensando que algo no está ocurriendo, que no estás guiando bien. Y eso va bajando tu puntuación en lo que es la improvisación. Ah, si tú me haces un paseala, un vacila, un rodeo, un rodeo inverso y después cuando viene el rodeo inverso vuelves a hacer un desde otra posición. Un exibela significa que esa combinación no está hecha desde la misma posición, sino desde otra posición. Y eso sí hace, vamos a hacer un refresh, una refresca la ejecución de la figura y eso es capacidad combinatoria. Cuando uno llega a ese nivel, entonces tú puedes ser un bailador de casino cinco estrellas. Ah, que no tienes licencia para enseñar, no tiene problema. ¿Y dónde vas a estar? Vas a estar en un catálogo. Bien, y aquí viene lo otro que traemos para el año de 2021. Dentro de la aplicación de Casino para Todos, del método cuadro de Casino MC Portable, vamos a tener una serie de catálogos. Bien. Bailadores nivelados. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, en el karate nosotros tenemos cintas, ¿verdad? La cinta blanca, la cinta violeta, la cinta verde, la azul, la marrona, la negra, la negra primedad, etc. Y existe un registro de los que están federados, de las personas que tienen un nivel determinado. Bien, nosotros vamos a hacer dentro de la aplicación, además de los cursos, un catálogo. Un catálogo que incluye bailadores, modelos NSC por países o ciudades, etc. Que son bailadores que son referencia técnica. En estos momentos nosotros tenemos ya varios publicados y van a poder ser conocidos por las personas que tengan la aplicación. Dicen, bueno, a ver en Polonia, ¿quién es un bailador modelo? Déjame buscar, busco Polonia y veo quiénes son los bailadores modelo. Que no tienen nada que ver si son instructores o no, pero que en su ficha personal va a aparecer, por ejemplo, si está certificado, si da clases, etc. Esto nos permite tener las referencias sistemáticas. Referencias que uno diga, mira, fulano es un buen bailador y es un bailador de cinco estrellas. ¿Por qué? Porque tiene tales y tales y tales niveles. Y míralo aquí. Aquí está su demostración. Esto elimina los mitos de fulano es famoso, de quien te conoce y toda esa mitología bailadora que se ha creado a través de famas que no tienen absolutamente ningún fundamento técnico. Son famosos porque alguien lo vendió en un festival, la gente que no sabía nada se lo creyó y como lo invitaron después a otro festival, porque ya lo habían invitado a un primer festival, la fama creció, creció un reconocimiento que está basado simplemente en la idiotez populista y no en criterio sistemático fundamentado. Bien, la gente puede hacer lo que quiera. Nosotros en Casino para Todos presentamos este catálogo donde vamos a tener modelos MSC y bailadores nivelados. Bien, vamos a tener también un catálogo de instructores certificados en el cual tú dices, bueno, yo vivo en Playa del Carmen, en México, y quiero saber dónde hay un instructor certificado que distribuye el MSC legalmente. Bueno, voy a la aplicación, lo busco y ahí voy a tener la información, su contacto, etc. Todos estos instructores tienen que registrarse. O sea, tú eres instructor certificado y el primer año tienes el registro gratuitamente dentro de la aplicación, pero el año que viene haces un registro para que te encuentren. Está bien, es un servicio que además permite que la fundación tenga ingresos y que pueda desarrollar más metodologías, eventos, etc. Y así todo el mundo contribuye. Esto es más o menos lo que hace todos los sistemas. Por ejemplo, la medicina. Tú eres médico graduado, pero estás en una academia en la que aparece dentro de los médicos que están en el mercado de los servicios de salud. Aparece, por ejemplo, en la fundación, en las federaciones de deporte, de karate, en las cuales las personas están registradas o no están registradas. Tú puedes tener una cinta negra, pero puedes no estar simplemente en los registros de los instructores que tienen licencia. Bien, tenemos entonces un catálogo de instructores y vamos a tener también un catálogo de franquicias. ¿Qué son las franquicias? Las franquicias son escuelas que pueden redistribuir, que además que deben tener ciertos requisitos, como tener un instructores certificado, tienen el derecho de redistribuir material didáctico emitido por la fundación Casino para Todos y por las empresas que tienen licencia. Por ejemplo, que pueden redistribuir a precio local el mapa coreográfico del método cuadro del casino. Por ejemplo, que puede redistribuir, que puede tener en sus estudios todos los productos que, vamos a decir, que adornan o que ambientan la escuela. No solamente un cajón con un espejo y un equipo de música, sino, imagínense, un aula de biología o de medicina en la que uno encuentra todos los modelos anatómicos donde puede allí tener acceso directo al conocimiento y que la gente no se lo tiene que imaginar. Bueno, las franquicias van a tener una serie de murales, de afiches y de material metodológico que va a permitir a los estudiantes observar dentro del entorno del estudio las posiciones. Vamos a tener roll-ups donde van a estar, por ejemplo, modelos con las posiciones hechas para que uno no se lo tenga que imaginar, sino que uno lo vea directamente. Y todo esto abrevie el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo suba la competencia, el nivel de competitividad en el mercado de distribución de la enseñanza de los baile sociales cubanos. Significa que la persona que va a comportarse como consumidor, como estudiante, tiene su presupuesto y dice, bueno, voy a aquella escuela en la que ama mucho, mucha diversión, animación, pero solamente tiene un espejo y un equipo de música, o me voy para esta en la que allí tengo material didáctico, tengo cuadernos, tengo cosas que van a apoyar mi aprendizaje bueno. La franquicia, la persona que quiere subir su competitividad, se certifica, paga la licencia de franquicia, redistribuye y además tiene un ingreso adicional y al mismo tiempo ayuda al crecimiento de nuestra fundación y nuestras empresas que redistribuyen los materiales creados por la fundación. Y otra de las cosas que aparecerá en la aplicación de las cosas que traen para el 2021 serán becas. Estas becas están encaminadas a personas muy específicas que nos interesan que tengan acceso a este conocimiento y que además tengan en el futuro ingresos a partir de aquí. Estas becas, por ejemplo, será una parte de ellas otorgada a cubanos dentro de Cuba que estén interesados en crear una revolución dentro de la educación artística. Personas que no han sido reconocidas como artistas o como profesionales de la danza y que quieren tener un reconocimiento internacional en un mercado externo a las retrógradas y totalitarias instituciones cubanas se le van a ofrecer becas a esas personas que además se le va a ofrecer una calificación y una licencia para que puedan tener ingresos y puedan generar, vamos a decir, una institucionalidad paralela a las que están dominadas por la ideología comunista que tiene a Cuba en un atraso de más de medio siglo. Así que, bueno, estos son por el momento algunas de las cosas, propuestas nuevas que traemos para el 2021. Espero que se comuniquen conmigo. Recuerden, pueden comunicarse conmigo a través de mi página en Facebook, a través de dejarme una nota en mi canal de YouTube que se llama Método del Cuadro del Casino o simplemente invitarme por Facebook a hacerse amigo mío, escribirme por el Messenger o enviarme un correo a joelmarrero.hotmail.com se escribe y-o-e-l-marrero-marrero-signborde-hotmail.com o simplemente yo pondré debajo del video, del video, el enlace, perdón. Bien, seguimos emitiendo estos videos de información, compartanlo y recuerden, en la medida que ustedes distribuyan, me ayuden a compartir esto, mejoramos la propuesta, la competitividad de nuestra actividad y más gente se va a beneficiar de un trabajo sistemático que evita a toda costa el marketing engañoso, el marketing especulativo, el marketing inescrupuloso que ha hecho tanto daño a la cultura cubana. Nos vemos en el próximo video.